Miren, ya iba casi de camino, pero mientras iba ya despidiendo me dice Rosita y Jenny, Pablo, Pablo, deténgase. Me detuve y miren, dice que me van a dar una sorpresa, vayan a hacer, entonces vamos a decirle a Rosita que nos cuente de qué se trata. ¿Qué se trata, Rosita? Este, comen hierba. Si comemos hierba, dice, solo carne. Yo le quería regalar una hierba mora. Gracias, Mola. Es que fuimos a pescar y como encontramos hierba mora, nosotros ya comimos. Y pensamos, ustedes, le guardamos en los dos. Pero estos manujos son de que es así, Mari. Porque los que compramos allá, verán, son así chiquititos, de verán tres quetzales. Esas bolsadas vienen como unos seis manojos de lo que compramos nosotros allá. Ay, gracias, Rosita. ¿A dónde fueron a pescar, güey? Allá, en la posta. Allá, con una amiga, güey. Allá es parcela y las había hierba mora. Ah, la perdí. La madre. Traían un buen poco y ya les cocí bastante y ahí que ya no quieren. Ya se aburrieron. Ya, la llamamos a hierba, que hacían venir para, como usted dijo que quería hierba mora también. Sí, yo en una ocasión les conté a ellos que a mí me gusta mucho la hierba mora. Así, sudadito, con huevo, así. Mari, ¿y qué dices? Si lo vamos a cocinar de una vez en donde vamos ahorita, para el almuerzo. Ah, llevémosla. En nombre de Rosita, doña Rosa y de Jenny, hoy vamos a ir a almorzar y vamos a ir a cocinar esto. Sí. Ya solo compramos la tortilla y un yumbo de Pepsi, vamos. Ve. Y un chilito. Y un chile, de veras, ¿no? ¿Cómo les gusta más a ustedes? ¿En caldo o así sudadito? Así sudadito. Sudadito. Sí, rico, así va con cebollita y tomate. Ya se me está haciendo agua a la boca, Mari. Gracias, nena, te lo agradezco. Muchas gracias, Jenny. Me tengo pena. ¿Y qué, agarraron pescado? No. ¡Ahhh! En vez de pescar hierba mora, atarraearon con... ¿No está caendo? No. ¿Con qué fueron tú? ¿Con el suelo o con atarraya? Con atarraya. ¿Y puedes atarraya? Sí, nosotras dos podemos. ¿Tú también puedes atarraya? Sí. Las dos pueden descender, esta desciende la atarraya... Que tiene doce cuartas que tengo yo. Y esta también. Y destienden la otra que tiene como siete cuartas, como así. ¡Ahhh! Y una vez les voy a explicar una vez qué pasó conmigo. Vamos a pescar, me dije, como yo compré una de quince cuartas, me dijeron que eso, como así va, Mari. Grandota. De cordel. De los pupitas que ahí agarra hasta los pupitos más chiquitos, ¿eh? Y la agarré yo así. Allá iba de boca, detrás de la atarraya yo también, usted. Y me cayó amontonada. No, yo a esto de chiquito les digo yo que aprendan, pues, porque a veces uno desea algo que comer y sin eso hay pescado en el río y no puede uno agarrar. ¿Usted puede, Buñarosa? Sí. Ah, yo de todo. Y yo también. Yo hasta en el mar me meto sin nada. ¿Cuándo vamos a la playa, Buñarosa? ¿No le gustaría ir a la playa a pescar? Hacemos un caldo allá. ¿Qué dice? Ah, ya sí. O no sé a dónde. ¿Saben por qué? Porque a mí el pescado me gusta muchísimo. A la que no mucho le gusta a mí. Si el pescado es más mejor que la carne. No, pero viera que no es que no te guste, Buñarosa. A mí me enferma a veces. ¿Qué tal si le hacen una toma de empacho para pescado? ¿En serio creo que se puede, Buñarosa? Sí, que para eso hay remedio. Así estuve yo también y yo lo que hice comer, como estaba enfermo de comer camarón, así, el tal de camarón no me gustaba. El camarón lo dejé que quemara y así quemado me lo estuve comiendo, medios quemadones. Hoy ya puedo comer bien. Mi papá también no puede comer camarón ni pescado. ¿Le da vómitos también? Sí, no, pero tú no puedes comer. Una vez, como toda persona que no sabe, va por hacer grasa. ¿Sabe cuál es el que a mí no me gusta? El quistán. Eso sí que no. Solo con el olor, miren. Ahí va. Muy bien. ¿Por qué dice que el quistán, dice porque si uno tiene cólico, dice eso es lo que le hace mal a uno el quistán? O sea, que es porque tiene uno algo malo, por eso entonces le hace mal. Ajá. Pero la hierba mora, sí. La verdad es la hierba mora, el chipilín y el bleda. Es una mera comida. Sí. Muy buena. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir a comer. Pues sí, ¿cuándo vamos a la playa? Nos vamos al carro. Cuando... No, yo quiero que... Si ella quiera, vamos, porque yo... ¿Se va con nosotros? Bueno, si le gusta salir, pues, porque... Si me llevan, voy. Ajá, ¿cómo que? No, no, le digo yo. Mire, pues, yo lo que quiero es que vayamos todos, los cinco, y nosotros dos, siete. ¿Por qué? Pues yo quiero ir también a eso, aburrirme, pues. Mire, nosotros solo así andamos, no queda tiempo. Yo también tengo tiempo, que no voy a la playa. Y ahí vamos a ver a Yen, ¿eh? Que se atarradita. Que le pica la jaiba. ¿La muerda? ¿Llevan botas? No. Porque me muerden. Ellas llevan botas, porque la jaiba le muerde los pies a uno. Porque algún río donde iba a ir, ¿cómo ir a pescar aquí? No hay donde, donde tenga pescado, no. No. Porque hacer un caldo así en un río, es muy rico también. Lleva uno los condimentos y... Aunque no nos pase igual que nos pasó una vez, miren, pues. Vamos a hacer un caldo al río, miren. Vamos, pues. Pero llevemos tilapia, dijo uno de ellos. Ahí como que se fregó todo. Bueno, y sí, dice, fueron a comprar tilapia y llevaron a Tarradito. Mire, usted como que por haber llevado tilapia, pero ni un pupo cayó. Es que cuando uno va a agarrar pescado, mejor llevar carne resa y llevar pollo. Y no llevar pescado. ¿Por qué? Porque así dicen que es. Ah, es como un secreto entonces. Es como un secreto. Ah. Es que yo, yo siempre cuando voy a... La mayoría me llevo solo mi tortillita de un puñazal y limoncito y algún chile. Mire, pa. Para la próxima no tenemos que llevar. Para la próxima pollo ya no nos van a dar ganas pescada. Vamos a poner el puño asado en la flor y el río. A ver, a la que siempre dan ganas de pescar. Bueno, pues. Muchas gracias. Vamos a ir a almorzar con esto entonces. Y mire, es bastante. Va a alcanzar para todos allá. Compartirlo. Que les alcanza. Le digo, ¿por qué la hierba ya cocina? Penita sale. Todo lo que se le saca el tronquito ya. Que está bien verdecita. Mira que bojona, madre. Sí. Como que fuera de tierra fría. Ajá, como que fuera de tierra fría. Pero no, escribe yo de aquí. De aquí. O sea, que estas patasitas donde quiera se van a meter. Tengan cuidado. Por alguna culebra. No, es que andan con otras dos niñas. En la parcela de ellas es que van a... Ah, en la parcela de las otras dos niñas. Sí, ya han de matar a aquel muchacho. Solo la esposa quedó con las dos niñas. Tres tienen un niño y dos niños. Ajá, pues hay confianza. Porque es que solo ir a meterse en un terreno donde uno... No, ella quería que fueran con las niñas de ella. Y fue ella también. Dije, se fue este, la Olga, las tres se fue. Ah, qué bueno. Solo no. Yo a ella sola no las dejo que caminen. Solo que salen así en una parcela que no es conocida. Ay, tío. La gente. Peligroso, ¿verdad? Sí. No es bueno. Bueno, pues ya llevamos el pollo verde, Mari. Y ahorita solo las tortillitas. Y el chile. Y el chilito. De verdad, doña Rosa, regáleme unos chiles de los que tiene ella. Y su chile, ¿qué le diga? Ese lo termino. Ay, de eso comemos. No, mira que... Miren ustedes que... Como, compré una iguana, le cuento. Pero una iguana que me llegaron a vender. ¡Gran! Un chilianón. Y no, mira que llena de... Pero los huevitos todavía estaban... En yemita. Ajá. Mira este que la Mari hizo así en... Con tomate. Con tomate. Pero se pasó del chile. Anoche me dijo, mirá, me dijo, vas a cenar. Cuando yo llegué, porque ella se quedó. Sí, le dije, yo traigo hambre. Entonces me sirvió. Ala, qué rica comida. Llegué el asunto donde le pegó la primer mordida. ¡Ah! Mari se pasó de chile. Era un juego, mire, doña Rosa. Es que, ¿cómo es que te gusta siempre lo picantito? Es que como ella ve a la mata ahí, dijo, lo va a echar todo. No, no, doña Rosa, solo tres de leche. Es que eso pica bastante. El diente, ¿cómo le llama? El diente de perro. Diente de perro, esa clase de chile. Pero eso le digo, me regala uno, bueno. Ay. Voy a traer porque... Porque este caldito sí. Ay. Tenemos que echarle a más. Vale la pena. Si he hecho a madurita, le voy a arreglarse a la niñita así, al robedor, a la mata. Mira qué bonita está la mata que nos regaló. Buen chile, tío. Ya tenemos recuerdos a doña Rosa en la casa. Me regaló un clave, el color amarillito, bien chulo también. Ya lo sembré y ya está empezando a retoñar. Como a crecer, pues. Entonces, bueno, doña Rosa es muy buena. Lo único que ella se mira un poco seria, ma. Sí, sí, un poco seria. Pero lo bueno que don Ictalí, así la conoció don Ictalí? O haga, o... No, yo así la conocí. Yo, como todo el tiempo, he confiado en Cristo Jesús. Y digo yo, Dios siempre me ayudará donde quiera que ando. Él domina todo. No soy yo, es Cristo Jesús. ¿Quién domina todo? Y como, hay que tener paciencia porque en veces uno, no todos somos buenos, ¿verdad? Y... Digo yo. Doña Rosa, perdone. Siga, don Ictalí. Digo yo, en Cristo, digo yo, y todo tiene que ir bien. Yo lo que hago es siempre ver que todo vaya bien para que... Para no sentirme mal, ¿verdad? Y que todos nos estamos bien. Y como a él no le gusta ni maceta ni nada, pero yo no le hago casadita y tengo mis macetas de chile. Le gusta o no le gusta, pues. Lo que pasa es que yo no como chile. Es verdad que don Ictalí no come chile, ¿verdad? Doña Rosa. Sí. Que le dijera, doña Rosa. Le doy un yumbo si se mastica este chile. Eso no, eso es muy chupica, eso no es igual que el chile. Mira que yo conocí a un hombre que así los agarraba a mí. Como que no picara. Pero yo digo que soy malo, ¿verdad? Ay, chile. Pero si padecen de gastritis. Ay, Dios mío. El chile, dicen que lo que pica, quita la vitamina del cuerpo. Y hay un ligamento que tiene el chile, que es la cáscara, lo que no pica, que esa es la medicina para uno, para nervios. Eso es lo que es. O sea que lo correcto es comerse. Tal vez comerlo, pero lo que no pica. O cuando no pica. No parte verde. Las venitas. Es lo que no. Es lo que pica, supuestamente lo que no pica, ¿verdad? Como que dices, la cascarita. Sí, ahí tiene olidad. ¿De cuándo? Vamos a sacar la cara. Bueno, amigo, nos despedimos entonces. Muchas gracias entonces, niños, por el almuerzo. Y aquí vamos a comer súper bien, como que estamos comiendo pollo campero. Así que nos vemos ahí en los próximos videos y vamos a regresar entonces. Así que, adiós. Hasta la próxima.